hola a todos bienvenidos y estamos de vuelta hoy estamos en una granja vamos a visitar una granja por primera vez vamos a llegar estamos en un carro y vamos a llegar hola 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 ya llegué ya llegué tienes usted hola 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 voy a visitar su granja mira aquí está el dinero que pidió así va a sacar un poco de comida de mi carro 5 dólares está bien comida comida listo así para comer quiero un brownie si la tome de hambre uno nos podría enseñar un poco de su granja por favor qué quiere que le enseñe lo de adentro los animales los animales apúrese 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 oye tengo una sorpresa espera espera que mira su cerebro se escapó así ahí se la lleva acá rato es que es una sorpresa que caca jaja una caca porque es más que están mis animales no gracias acá con el cerdo por decirte y acá están creo que hoy hola nada mal es que nos ha escapado ningún ningún caballo caballo no ok qué lindos animales hola hola qué es esto me puede decir qué es esto cómo se llama un toro toros espera pero pero qué hay hola toro me parece como una oveja no 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 creo que sea un toro bueno no sé aquí hay unos caballos había unos caballos bueno señor voy a demostrar esta parte de acá señor señor mande 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 sígame aquí tengo mi tractor wow voy a probarlo este es mi perro hola perro me lo regala si lláveselo gracias gracias no puedo creer que abandona a su perro vamos perro ahora eres mío tu dueño no te quiere ven oh una hoja de pollos te voy a demostrar qué lindo me puedo comer uno no no se come acá está te voy a demostrar de aquí mi casa dónde está adentro 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 hola señor sígame voy voy lo sigo lo sigo aquí arriba tenemos aquí arriba tenemos tenemos con una recitita oh aquí duerme uno acá hay otra cama pero aquí ten pero ¿quién es? aquí quien es? el cuarto hay uno de tu abuel no pero son tres personas si ven un invitado pues aquí pues son tres personas ah sí ellos nomás trabajan cuidando la granja pues está dormido ¿eh? está dormido no sé hola señor oh una regalera creo que la rompí no le diga nada al granjero hola 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 quiero una caca no gracias oiga me llevo a la casa de un amigo mío ok pues estamos visitando la granja eh ahorita ahorita que terminemos el video me muestre un poquito más de su granja al rato de que salga de noche sí 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 quiero que me lleve ahora toma tu casa ¿eh? oh abejas wow oh no ¿qué es esto? hola señor ¿me podrá decir qué es esto? espere ahm ay no ya se fue ay 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 no qué miedo mejor me voy ehm ahora si no me muerde ese bicho espere un momento señor ¿dónde está? por acá no me vio oh tiene otras plantaciones le puedo ayudar a plantar a descultivarlas como se diga oh el plátano ¿qué es esto? otra vez para allá ay bananas corre, corre, corre ¡correr, corre! ay 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 mira qué mojo bueno aquí tienen a sus hijos que bonito perro ay pero porqué lo tonta nadie un creeper nadie está en su casa wow explotaron Acá se mataron a mi cerdo Ay, ¿qué haces? Esta cosa no funciona Ocupo que me lleves A la casa de mi amigo, me va a dar dinero Pero no me enseñaron su granja, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde está tu carro? Ya voy, ya voy Ya casi voy a correr Pero bájate Bájate pues Vámonos